¡Gumus! ¿Estás bien? Estoy bien, abuelo Aunque me mires con esa cara, te daré un tirón de orejas ¿Dónde se encuentra mi nieta? Ella está en la habitación, está durmiendo ¿Por qué no toman asiento? Pónganse cómodos, por favor, adelante Gracias Dime cómo te encuentras, Nur Estoy bien, querida, gracias ¿Ruquille? ¿Orhan? Deja lo que estás haciendo y ven a ver cosa ahora ¿Ruquille ocurrió algo? ¿Estás bien? Tranquilo, no te asustes, es algo muy bueno Ven rápido, Orhan ¿Por qué, Ruquille? ¿Qué ocurre? ¿En qué momento fuiste feicoso?